...de una cantidad de dinero en efectivo. Posteriormente, la Monse y todas las personas se retiraron de la plaza comercial. La víctima se estuvo en una de las unidades de la zona, después salió en dirección a su homicidio y a partir de ese momento dejó de tener comunicación con sus familiares. Se han realizado más de 40 actos de investigación, entre ellos, entrevistas, inspecciones, solicitud, obtención y análisis de 21 videocámaras, levantamiento de cadáver, y endocirugía, entre otros. El primero de septiembre se localizó un cuerpo en el municipio de Chaculco. Después de realizar la endocirugía de Leín, se realizó el protejo protocolario correspondiente. Con base en los estudios de medicina legal y forense, se concluyó que dicho cuerpo correspondía a Ramón C. Sus familiares se reconocieron y recibieron el cuerpo. La Fiscalía continuó la investigación para esclarecer este lamentable hecho y dar con los responsables. Así mismo les compartiremos una investigación.